Amigo, gran partida, pidieron grabar esto, el Coco que pidió grabar, el Coco, a ver, que dice el Coco, el Coco pidió, dijo que era el monstruo, el tripo de que te tiembla el pulso, le manda saludos a alguien, que los dioses me iluminen, que los dioses te iluminen, bueno mirá, y el monstruo, que viene haciendo cosas horribles, una gran persona, eso lo hemos sabido, mirá, hay cierto, hay cierto lambeteo, lambeteo, estoy como el carnicero, si, está como el carnicero, muy criticado, el monstruo sabe que yo esa carne ya la he probado, ya probaste esa carne, no ha probado tanta carne, es verdad, y alguna te ha dolido bastante, no, 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 tanto no, jugá lo que hay que jugar, ahí va viejo, muy bien, bien instalado, yo también tengo lo mío, sabés lo que va a durar ese caballo, mirá, ahí lo ves, se fue, y ese caballo tuyo, monstruo, no damos nada por él tampoco, no damos nada por él, no, y no lo quiso comer, me preocupa más el alfil, ah, te preocupa más el alfil, porque ese caballo es estéril, ¿es estéril? si, no pasa nada, que gran concepto Ferrari, caballos estériles hay ahora, si, ¿no ves lo que te digo? mirá, muerte, ese alfil se va también, alfil es estéril ese, no pasa nada acá, ¿ya ganaste? no, no gané, pero, mirá todo, y se ríe, ah, bueno, bien jugado, 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 te están haciendo el caldo gordo, y a vos que te importa eso, comés lo que hay que comer, comés, ahí va, y esa la vio, tenía que importarlo, seguí comiendo, lo tuyo es comer, tenía que importarlo, pero esa calidad pedorra, le hice caso a la tribuna, que lástima, que lástima, Coco, con mucha ventaja, ¿te parece? bueno, la dama donde va, la calidad se perdió, comiste un par de peones, luchó por la tabla, eso se va, otro Jack, este, no sé Jack, no me preocupo, no, 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 no te preocupa el acertijo, mira, acá se vienen cosas oscurísimas, yo que vos iba pensando en cambiar y luchar por la tabla, antes que sea tarde, ¿sabes? ¿qué puede ver qué cara pone? yo que vos le cambiaba todo, ah, no te hace bueno adelante y te muerta como una paja, se acaba, amigos, esto, gran partida, te lo dijimos, ¿no? no, pero ¿cómo es? a mí no le preocupa nada no, ojo conmigo, bueno mirá, si se agrandó, ¿eh? una calidad pedorra, hombre una calidad compensada, te diría por eso, pedorra, una cantidad muy bien, muy bien, cojo, compensada, ¿y esa la vio? sí, la quise cambiale todo ahora, te estamos diciendo, viejo ahí va, pero de una vez ojo conmigo ojo contigo no te acabo dicho podés hacer unos pataleos más allá no me molesta eso movilizá el esquino no me molesta eso movilizá el esquino bien, cojo, bien, cojo ah, entregando no podés comer no podés comer qué horrible se está grabando salís con hack y lo mataron se acaba, amigos sí, está grabando ahí van los cubanos entonces estoy aquí ahí van los cubanos ¿quién es que viene acá? voy a darle una vuelta, una ronda a la persona ¿quién es que viene? voy a dar una vuelta, una ronda ¿quién es que viene? ¿cubano? el cubano dice que va a dar una ronda ¿cómo es que se llama el cubano? no sé si va a bailar la ronda ronda ¿pero cómo se llama el cubano? Gioji ¿eh? Gioji 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 y él es Nápoles y Nápoles bueno, Nápoles ¿de dónde es Nápoles? el cubano también bueno, tenemos a Gioji y Nápoles de Cuba bueno, Coco Gioji, Nápoles y cubano mal, mal, mal levantate, Coco no hay nada para vosés acá esas dos torres te están matando ese caballo no se puede mover bueno puedo ir a lugares que no siguen para nada o sea, levantate que están los cubanos afuera, viejo solo por eso capaz que me levanto se nos va el Coco, lamentablemente una gran partida se nos va el Coco se nos va, lamentablemente una gran partida, Coco tú vienes más gustos acá un rato de espectáculo